Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales de TelemundoCC.com? Llegamos al fin de semana y usted quiere planificar cómo estarán las condiciones precisamente si pretende viajar a través de nuestro estado. Se lo mostramos en pantalla. Las temperaturas se van a estar sintiendo por encima de los tres dígitos este sábado, tanto en la ciudad de Corpus Christi, San Antonio, Austin, Houston y Dallas. Así que sensación de calor para este sábado. Sin embargo, para el domingo las temperaturas estarían descendiendo. Les muestro dónde. En la zona de Houston y Dallas tendremos una disminución de la temperatura ambiente en unos 92 a 93 grados. Así que se aconseja viajar el domingo donde las temperaturas serían más fresquitas precisamente en esas ciudades. Aquí en Corpus Christi continuaremos con el calor tanto para el día de mañana domingo y hoy sábado en horas de la tarde. Con sensación de temperatura por encima de los tres dígitos. Así que este fin de semana definitivamente va a ser cálido también a inicios de la próxima semana y no esperamos probabilidades de lluvia.